Doña María Victoria, su primer matrimonio fue con el señor Manuel Gómez. No fue matrimonio, éramos una pareja enamorada. Ok. Y su familia nunca me quiso. ¿Por qué? Porque era artista. Y que las artistas éramos muy convenencieras y sinvergüenzas, que andábamos con todo mundo. Y no me quisieron, no. Yo tuve mi niña y me dijeron, esa niña va a ser lo que carga uno en ese ser. Y les demostré, mi hija es la mujer más decente y más católica y más todo, tete. Mis hijos son hombres y soy feliz porque los tres son muy buenos conmigo, muy buenos. Oye María Victoria, ¿y el señor Manuel Gómez a qué se dedicaba? Era el gerente de los caballos del señor Aguirre. ¿Del patio? No, eso fue el patio, ya no era don Vicente. Pero Manuel Gómez trabajaba en el patio. Yo me acuerdo de él, que era el que estaba en la entrada que decía, don Gustavo Adolfo Infante, pase usted. O sea, con un señor alto, con una gran presencia de voz, ¿no? Sí, pero él no tenía voluntad sola. Para cualquier cosa le preguntaba, oye, ¿qué tal te parece fulano de tal para venir acá? Pues tienes la principal artista y ¿por qué no la pones a trabajar? Uy, le tenía un miedo y un respeto a don, a señor Aguirre. Oiga, ¿y qué pasó en la revista musical Nescafé? Ahí conocí a Rubén. Ándele. Ahí lo conocí. Yo vivía en Santa Margarita y ahí iban. ¿Dónde es Santa Margarita? ¿Dónde está Santa Margarita? En Insurgentes. Ajá. Fue mi primer casa tan bonita, la quise tanto. Y me trae muchos recuerdos porque ahí eran las... Llegaba uno a darme las mañanitas con los diamantes o con los ases. No, de enamorados sí tuve muchos, pero no conviví con ellos. ¿No conviví con ellos? No. Oiga, ¿y qué la enamoró de Rubén Cepeda Novel? Porque entiendo que era un señor muy serio, ¿no? Era muy serio, muy responsable de su hogar. Y lo fastidiaban porque decían, ay, qué gusto tiene María Victoria. Ya la gente envidiosa. Y fue tan responsable en la colegiatura. Y no quiso venir, ya había yo comprado esta casa. Quería ir allá al edificio que alquilaba. Y le rentaba 300 pesos. Y era un dineral. Y le dije, mira Rubén, a la gente nunca le vamos a dar gusto. Tú dame el dinero que estás gastando en este edificio. Porque cada que pasaba los 300 pesos, iba aumentando. Claro. Me lo das a mí. Me sirve para terminar de arreglar yo mi casa. Y todo eso. Pero era muy responsable para la colegiatura de los niños, para la casa y todo eso. Sí, fue muy lindo. No porque ya se murió, pero sí fue muy lindo. Nunca supe que me hubiera engañado. Y si me engañó, pues no lo supe. Y si lo hubiera sabido, pues no me importaría. La gente es muy mala. Oiga, y falleció don Rubén Cepeda Novela en 1974, ¿correcto? En el 74. Oiga, y le puedo preguntar, ¿por qué no se volvió a casar? Porque yo nunca tuve tiempo para andar con Manuel. Se llamaba Manuel. No me llamó la atención nadie hasta la fecha. Ya son 47 años de muerto. Oiga, y desde que murió su marido no le llamó la atención nadie. Nadie, nadie. ¿Sabe cómo se llama eso, doña María Victoria? Amor. Amor del bueno. Pues sí, pero ya después no hay amor. No más el recuerdo bonito. Y no me arrepiento. Él se lo merece. Oiga, doña, es que usted cumplió con las... Hasta que la muerte no se pare. La muerte no se paró. Y no se paró. Él sufrió también de los mismos compañeros de él. Detalles de Cristian. Oye, ¿y tú crees que te es fiel? Porque las artistas no son fieles. ¿Y tú crees que va a durar mucho ese... Con él sí me casé. Fue con él único que me casé. Un solo matrimonio. Es el segundo. Pero el otro no hubo matrimonio. Platíqueme, por favor, cómo llega el éxito. Porque es uno de los grandes éxitos de la televisión de habla hispana, de la historia de este mundo. Inocencia a su vida. Pero, o sea, primero fue la creada mal creada en cines, ¿correcto? Sí. Sí. Me dice que si yo seguía así iba a ser la cantinflas de mujer. Pero me gustó mucho el personaje porque yo, nadie quería hacer el papel de la criada. El papi Cortés. Le dije a una Lilia Michelle, no quiso. Porque no se pueden arreglar ni nada. Tienen que hacer como la criada. Y yo fui. Lo hice. Y dicen, ay, qué chiste. Que esté pegando tan duro ese personaje. Si ella, ella. Empezaron a echarme también, pero fue un exitazo. Cómo hay gente envidiosa, ¿no? Oiga, pero aparte, doña María Victoria, ese personaje de la criada o de la sirviente, o de la doméstica, se pasó a la televisión con un gran éxito. El papi Cortés lo hizo. ¿Y cuántos años recuerda usted que hizo ese programa con Borolas y con Sallas, verdad? No, pero ahora, ah, pero la criada que más gustó fue los paquetes de Paquita porque era una criada diferente. Y Cupido pide a Paquita una película de la criada. Fue de diferentes formas de criada. Coqueta, una era coqueta, la otra no se dejaba de nadie. La otra eran diferentes. ¿Y a usted cuál le gustó más? La del teatro. La del teatro. Con Pulido. Es que usted ha pertenecido a todo, a la carpa, al teatro, a la televisión, a la radio y al cine. Gracias a Dios me fue bien en todo. Qué privilegio, ¿no? Pues no privilegio, sino gracias a Dios que no me ha dejado de su mano. Yo soy muy católica, tengo mi altar, tengo mi Virgen. Oiga, y usted es devota de la Virgen Morena, de la Virgen de Guadalupe. Mi abuela, tengo 47 años de estarle cantando. Desde que se murió Rubén, me dediqué a ir a cantar a la Virgen. Oiga, don Rubén murió muy joven, ¿no? 42 años. ¿Y puedo saber de qué murió? Del corazón. Rápido. Nomás del corazón. Dicen que es la muerte de los justos, dicen, ¿no? Oye, le dice el doctor, cuídate ese corazón porque no está muy bien. No hizo caso. Oiga, ¿y qué es cierto que usted, teniendo ocho meses de embarazo, se fue caminando descalza a la Basílica de Guadalupe? Descalza y andaban chiflando los boxeadores que andaban corriendo ahí. Todavía estaba oscuro. No, sí. ¿Y por qué se fue descalza caminando a la Basílica? ¿Le prometió algo a la Virgen? Porque yo era muy devota de la Virgen. Oiga, ¿saben?